Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Correcto. Y mañana debuta Ariel Jola, ¿no? Sí. Mañana es el debut oficial. Entiendo que está habilitado ya. Es un partido bravísimo. ¿Cómo está Carlos Víctor? Como decía Joaquín, se habló bastante, van a venir más cosas. Ojalá que ya lo del tema del VAR no se vuelva a decir con fines educativos nada más, sino que se publique todo como debe publicarse el tema de los audios. A veces yo siempre trato de analizar si más importante es el tema del video, lo que hemos visto, los distintos videos o la foto. Entonces, yo igual respeto mucho quien tenga la foto que dice que el taco está en la línea. Los videos que he visto son claros. Veremos qué muestran ellos también como argumento. Y lo que dice José Delo, Barcelona sí tiene posibilidades matemáticas. Los signos de interrogación que nos preguntaremos es, ¿el nivel futbolístico le alcanzará para la primera etapa? No lo sabemos. Que el mismo director técnico ayer en rueda de prensa fue enfático en decir que este equipo se lo va a ver mejor en la segunda etapa. Más o menos lo que dijo de cara a la segunda etapa. No habló ya nada de la primera. Dos, don José Miguel, ¿cómo está? Un saludo, mi querido señor. Todos tienen posibilidades matemáticas. Creo que en el equipo de Barcelona podrían quedar campeones. Si de la primera etapa, no sé si se lo proponen porque no dependen de ellos. Ahí te interrumpo, perdóname, con las disculpas del caso. Esa posibilidad a la que te refieres y que es real, se sustenta en posibilidades propias o dependencia de otros resultados. Dependencia de otros, directamente en matemáticas. Ahí es otra cosa. El problema para mí es que Barcelona, yo creo que, aunque le tenga mucha fe a Ariel Holland, no se va a sentar hasta la segunda etapa, y él mismo lo dijo. Y para mí Emelec dejó de pelear el campeonato desde el partido contra el Cuenca, futbolísticamente. Desde que empezó el campeonato, Emelec nunca fue un verdadero contendiente a la etapa. Ahí la lectura sí hay que diferenciarla, porque si se analiza lo que tiene Emelec, lo que muestra Emelec, cómo juega Emelec, sí hay que ser muy... Perdón. Sí, hay que analizar mucho. Salud, salud. No, no, tranquilo, tranquilo. Hay que analizar el funcionamiento, porque es fácil, está bien con los números, uno dice tiene chance, pero el funcionamiento... Termino mi idea, o lo que quería decir, que lo de Emelec se amerita un análisis muy diferente, porque Emelec viene como el hijo técnico hace un año, un año trabajando, un año tratando de encontrarle al equipo su mejor fisonomía para que se convierta en un equipo, con una línea de juego fácil de identificar, apuntarle a que juega, y que esa línea de juego te haga un equipo fuerte. Eso Emelec todavía no lo tiene. Distinto digo lo de Holland, porque Holland recién entrenó un día. Hoy, des descanso de estar en forma y a jugar mañana. Holland, viene de dos partidos anteriores jugados en cuatro días, jugó dos partidos. Sí, seguiditos, meni, cómo acargarlos a los dos. Juega el domingo, dos partidos en cuatro días. Entonces, a Holland, si él va a hablar y decirle, miren, me parece que deben hacer esto, esto, moverte así, es todo lo que pueda ser teórico. Porque práctico todavía no. De ahí tiene otro partido el sábado, contra el delfín. De ahí viajes, de ahí viajes. Todo está prestado como para que... Igual Católica también viene a conseguir. Me parece que el discurso que él dio ayer fue real, porque eso es lo que tiene enfrente. Entonces, no puede decir, ya verán lo que yo quiero mañana. No, es que el hincha tiene que tener claro que la mano de Holland, si es que continúa, si es que no pasa nada, se la verá haciendo esa mínima pretemporada con el espacio este de Copa América y todo. ¿Pero cómo si eso continúa? El tema de las elecciones, ¿no? El tema de las elecciones. Ah, o sea, mira, ya hay un nuevo director deportivo de parte de Matías Oyola. Que fue el de siempre. Que después, es verdad, puede ganar Antonio Álvarez, que a lo mejor tiene mayor favorito. No sé, no sé, yo no sé en ese tema de elecciones, pero habiendo una elección de por medio puede pasar cualquier cosa. Entonces todo está abierto, ¿ya? Igual, si soy Oyola y está un entrenador como Holland... La pienso. Eso iba a decir igual que Holland, igual que... Esa es la pregunta clave que yo hasta ahora no escucho que le hayan hecho a Matías Oyola. Usted, Matías Oyola, si es elegido presidente, lo mantiene... ¿Qué dijo? Lo dijo. Matías dijo que a él le gusta mucho Holland, que es un técnico con el cual él se identifica. Desde cómo... Desde cómo... Desde cómo ve el fútbol... Es un técnico indiscutible para cualquier místico. Es que yo creo que acá, en esta situación, el nombre de Holland nadie lo discute. O sea, yo creo que todos vamos a coincidir que es un nombre de jerarquía. Yo creo que jerarquiza el campeonato. Un técnico como Holland jerarquiza el campeonato. Y para cerrar el tema de Oyola, Oyola dijo que a él no le desagrada en absoluto. O sea, creería que en el hipotético caso de que... Yo en esa consideración apuntaba a un técnico, te aseguro que Holland era el único que se podía considerar. Así es. No sé si estaba en la lista, pero creo que es un nombre que no le desagrada. Le llegaba el nombre de Holland y decía, bueno... Y creo que no habría problema. Ahora, volviendo al tema este de la compartida que hacía Carlos Víctor sobre Torres en Emelec y Holland en Barcelona, que evidentemente no tiene ni punto de comparación. Para mí este es el techo de Emelec con Torres. O sea, yo no creo que Emelec pueda jugar mejor con Torres. Con Torres en la dirección técnica. Porque lo dijimos antes de que llegara Torres, y aquí también creo que las formas en las que los técnicos intentan jugar son diferentes. La de Torres es un poco más pragmática, es un poco más simple. Pero evidentemente en esa simpleza todavía no ha encontrado muchas cosas. Por ejemplo, sí encontró solidez defensiva, pero después en esas transiciones de ser un equipo mucho más vertical, punzante, efectivo, no lo ha tenido, no lo ha encontrado Torres. Y lo reconoció en la rueda de presa. En varios lados decían, para mí Católica tiene más equipo. Y la gente, ¿cómo vas a decir eso? Católica es equipo chico. Pues se nota hoy, pasado el tiempo, se nota que Católica es mucho más equipo que Emelec. ¿Juegan el domingo? Sí, juegan el domingo, juegan hoy también, perdón, juegan mañana contra Barcelona. Y sélico con menos tiempo. Es una de las mejores expresiones que yo he visto. Que es verdad, Sudamericana es un nivel menor, pero lo está haciendo bien internacionalmente, lo está haciendo bien localmente, con un techo superior a Aucas, por un punto. Entonces, hay un once ideal que lo encontró Católica. No, no lo ha encontrado tampoco. Oiga, a ver. Católica cambia, cambia, cambia. Salta con jugadores peores de los que están jugando. Oiga, o se me da la pregunta, a toda la gente que ha seguido a Católica, primera titularidad, una de las primeras o una de las pocas titularidades que le dieron a Fajardo. Y lo siguieron manteniendo ahí a... Que jugó el peruano Quevedo, bastante partido. Sí, Quevedo le dio bastante chance. A Rodríguez recién fue titular. A Rodríguez, ahora se... Entra y sale, entra y sale. No es titular, no es titular. Si Fuente, que está de fijo, ¿no? Es el que a lo mejor... A eso no se lo toca a nadie. Sí, de alguna manera es el que puede estar perjudicando el sistema de funcionamiento. Pero ya le puso a Fajardo, le puso a Díaz, le puso a Cifuente el otro día. Cifuente tiene que salir en algún momento. La atrás le tira los dos Díaz. Pero tiene ahí, por ejemplo... Son Mauro Díaz. Sí, son Mauro Díaz. Yo estoy de acuerdo que Melec no tiene más plantilla que Barcelona, no tiene más plantilla que Liga, no tiene más plantilla que Independiente del Valle, no tiene más plantilla que Católica. Dos cosas en Barcelona, ¿no? La primera, lo que fue ayer la presentación de Ariel Holland, y por supuesto ya nos vamos a meter al Barcelona Católica porque más me va a tenernos con novedades. Ayer una extensa rueda de prensa arrancó a las 12 del día, se terminó casi a la 1 y 40 de la tarde. Cada pregunta de Ariel Holland tenía como 10 minutos... Tipo Gustavo Alfaro. De respuesta tipo Gustavo Alfaro, pero Ariel Holland ha enamorado al barcelonismo, le ha renovado las ilusiones. El barcelonismo lo vi en las calles y me escribieron, me dice estoy enamorado de Holland. Me ha enamorado, me ha renovado las ilusiones. Quiero ya ver el equipo de Holland. Todo eso, pero bueno. Una, si quiere escuchar la rueda de prensa, mire otra vez el canal de YouTube de Barcelona, y va a ver que fue hora y media que dijo, a ver, pienso contigo Mauricio, Holland, no sé si escuchaste la rueda de prensa, vendió tanto humo, él es así, se va a plasmar su proyecto. A ver, lo primero que digo, y creo que está alineado a lo que ayer un poco estábamos comentando en este programa, es que chao primera etapa, y chao libertadores. Yo es lo que entendí, él dio a entender, vamos a sumar, intentar sumar la cantidad de puntos que más se pueda para quedar lo más arriba posible en la tabla. Yo creo que esa es una forma elegante de decirte, la cosa está muy jodida, que estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil que él haga con los conceptos que tiene funcionar a su equipo en estas semanas donde tiene que jugar partidos. Con Católica, con Liga, con Talleres, con Sao Paulo, es decir, sabe que se viene un calendario complicado como para poder aceitar todo y convertirse en candidato. Es más, si Holland de verdad llega a hacer que este equipo vuele en tiempo récord y consigue clasificar en libertadores, que matemáticamente Barcelona lo puede hacer, virtualmente es otra cosa, y ganar esta primera etapa, o quedar al borde de ganarla, para mí habrá sido un trabajo magistral, no antes visto, creo que hace muchísimos años en el fútbol ecuatoriano. No creo, porque es complicado su idea, él mismo lo dijo en la red de prensa, es, va a llevar algunas semanas a adaptarlo. Con algunas semanas yo creo que va a ser mes, mes y medio, dos meses, en ver ya un equipo formado, va a ir añadiendo matices seguramente. No creo que sea tanto venta de humo, él siempre ha sido de un entrenador así tipo Mariano Soso, de hablar mucho del juego en sus presentaciones, dijo lo del tema de los drones, él fue el primer entrenador en Argentina en usar los drones como método de entrenamiento, si mal no recuerdo. Entonces, creo que un poco presentó el proyecto este innovador que tiene, es un entrenador de otra línea totalmente contraria a lo que era López, por ejemplo, que iba más directo, más intensidad, bueno, acá es agresividad con la pelota, intentar triangular, cosas así. Entonces, es un cambio totalmente de 180 grados lo que tiene que hacer Barcelona, veremos si lo puede hacer en estas primeras tres semanas que tiene que jugarse tanto, aunque ya, como lo dije, Holland dijo que vamos a ver lo que podemos hacer e intentar quedar lo más rápido posible. Holland también indirectamente le fue dando palo a Diego López, y le fue dando palo a Coreia diciendo que él lo rota, que él lo rota, y también diciéndole a Coreia que si pase lo que pase en un resultado, todo es culpa del entrenador. No lo nombró, pero usted, creo que ahí él identificó que está enterado de todo lo que ha pasado en el mundo Barcelona. ¿Sabes qué pasa, David? A ver, primero, arrancar porque lo que escuchamos ayer de Holland fue una clase magistral, increíble cómo habla la manera en que él es muy didáctico para hablar y para decir las cosas, y muy profundo, lo escuché decir a Mauricio como Gustavo Alfaro, yo creo que no, o sea, yo hablo de lo extenso. O sea, claro. Por eso lo comparé con Soso. Claro, yo creo que Holland es el punto medio, perfecto, entre Soso y Gustavo Alfaro, porque Soso, por lo menos, ojo, hablando, hablando, no estoy hablando del fútbol todavía que no lo hemos visto, mientras que Soso era extremadamente técnico, hablaba muy bien y muy extenso, pero era tan técnico que era jodido entenderlo a Soso, porque era demasiado técnico, Gustavo Alfaro hablaba extenso y bonito, pero te hablaba del paisaje, de los pajaritos en el aire, que el sol iba a contagiar de vitaminas, sea los futbolistas para la cancha, conseguir lo que quiere, y que la bandera, el tricolor se hizo, bueno, él era más un lírico, un poeta, era más Gustavo Alfaro. A mí me excitaba. Está bien, es que desde la parte motivacional, el mejor, fantástico, yo quiero una conferencia motivacional de Gustavo Alfaro, yo le pago primero a Fil, si me dice que va a hablar de fútbol, no, si me dice que es motivacional, sí, voy primerito, Gustavo Alfaro, un crack, seguramente hasta para conseguir peladas de joven, tiene que haber sido un crack, el man, lo pedían, los panas le pedían poemas que le escriba, para conquistar a las peladas, pero, en cambio, Holland, que es muy extenso para hablar, habló de fútbol, habló de lo que quiere su equipo, habló de cómo le gusta jugar, habló de, no sé, de lo que me acuerdo ahora, el primer defensor tiene que ser el delantero, el primer atacante debe ser el arquero, eso habla mucho de su filosofía de juego, de que le gusta presionar, habló de que le gusta sostener la pelota, triangular, generar combinaciones, bueno, habló mucho del juego, y de cómo pretende que sea su equipo, que habla bonito, que habla extenso, pero, habló más de fútbol, Ariel Holland, y eso deja, por lo menos al barcelonismo, me parece que, ilusionado, y dijo una frase, muy interesante, en la rueda de prensa, yo no prometo títulos, pero si les garantizo, que este equipo va a enamorar, o sea, eso sí, ahí sí le salió, pero, un nerudazo, a, 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 a Holland, un buen poético, pero, si tú eres hincha, y, y, y no te prometen títulos, pero te prometen que tu equipo va a jugar bonito, porque el hincha de Barcelona, quedó, muy enamorado del juego bonito, desde Guillermo Almada, ¿no? que para, la gente era jugar bonito, cuando también creo que era un juego un poco más directo, que, que el de, que el de, que el de Amoran, pero, es diferente, pero, con algunas, con algunos matices similares, igual, ¿no? pero, yo creo que, deja, hoy, una ilusión interesante, y si estoy de acuerdo en parte con lo que decía Mauricio, que, si dijo como que, oye, está jodido, y es verdad, no le está mintiendo a nadie, ahora, si consigue ganarle a Sao Paulo, en, en Sao Paulo, si consigue ganarle a Talleres en, en Córdoba, si, si consigue meterse a la segunda ronda de la Copa Libertadores, casi, casi que la gente, ya ni, le va a apuntar al Barcelona, ¿quién es Almada? ¿quién es Almada? ¿y usted se queda con esa frase? o sea, le pongo un escenario, claro, en dos años, Holand jugó bonito, pero no dando títulos, no, obvio, obvio, Gavito, que todo tiene que ir de la mano, nadie quiere jugar bonito, y no ganar títulos, y, y, y la mayoría de gente, se va a quedar contenta, ganando títulos y jugar bonito, la mayoría, ¿qué títulos tiene? cualquier título, la Liga, la Liga, la Liga, la Liga, pero la Liga Pro, no es fácil, está cansado, usted mismo dice que Barcelona no compitió, estos últimos años, ante los de Quito, en la Liga Pro, primero, tienes que competir también en la Liga Pro, para ser importante, pero ya quedó campeón, pero tú, y eso, o sea, por eso, Liga no quiere aquel campeón, el Madrid no quiere aquel campeón de la Champions, y tiene todas, los títulos que hay que exigirle, a estos técnicos del primer mundo, porque yo lo catalogo así, técnicos del primer mundo, como, hola, son los títulos internacionales, que no tenemos, especialmente, Barcelona Sporting Club, que se delujo de gastar, plantillas muy caras, lo que sí, lo único que yo le recomiendo, es a los dirigentes de Barcelona, que lo han traído acá, para un trabajo, realmente, superior al de los anteriores, es que le respeten sus decisiones, él va a borrar algunos jugadores, pocos profesionales, en la extensión total de la palabra, pocos profesionales, en la extensión, no solamente, en sus problemas internos, externos, no, no, sino, tácticamente en la cancha, porque hay jugadores indisciplinados, tácticamente, que no entienden, no comprenden, quién es jugar la de él, entonces, él, si viene con eso, él, lo primero que tiene que ser, la única recomendación, que le doy yo, a los dirigentes de Barcelona, es que respeten, las decisiones de él, porque él viene a imponer, va a poner su impronta, más allá, de que juegue bonito, juegue feo, no le guste a uno, le guste a otro, le gusta el tiquitiqui, no le gusta el tiquitiqui, le guste lo largo, le guste lo corto, eso es lo menos importante, lo más importante, es que él sea, que haga un equipo ganador, que Barcelona vaya, el día miércoles, a la Católica, no la exigencia de ahora, porque es muy temprano, no, y le gane, más allá, de cómo le gane, pero que le gane, que vaya, que vaya, sí, mañana, por eso, es mañana, pero recién tiene, él 48 horas, no es cierto, vamos a ser, hasta con él, vamos a ser hasta insolentes, decirle, mañana tienes que ganar, hermano, porque tu presencia es la que gana, no, no, en su trabajo, ya, ya, si usted mismo dice, usted mismo dice, que él ya le ha dicho, él ha entendido entre líneas, le ha dado, que ya la primera etapa, olvídese, ya olvídese, no, no, no dijo olvídese, pero dijo que estaba a pedir, o sea, no te vendió de uno, no te vendió de uno, te dijo que está con el cala, la verdad, yo mañana, yo mañana, yo mañana voy a un de Católica y le gano, porque Católica, eso no te dijo, porque Célicos ni lo conozco, sería un irresponsable, él se va a decir eso, pero otros técnicos, si han dicho eso, no en Barcelona, pero es irresponsable, bueno no, pero por eso él es muy cauto, en ese aspecto la experiencia le da, ¿no? Entonces, ojalá, yo lo único que le pido es, respeten el trabajo de él, las decisiones de él, respeten al máximo, los dirigentes, hagan respetar sus decisiones, más allá de la crítica de cualquier periodista, incluida la mía, yo no soy periodista, yo soy comentarista, yo soy pirata, más allá de eso, pero yo, señor Holla, en el ojo tuerto, yo estoy con usted, yo estoy con usted, usted si es técnico del primer mundo, usted es técnico del primer mundo, Arturo, tú, Cauto, creo que comprometido con, y seguro de lo que sabe, y de lo que él puede proveer, creo que, consciente de donde está pisando, me parece que, para los que conocemos su pensamiento, para los que conocemos su pensamiento, su trabajo, nada fuera de lo normal y de lo que se esperaba, para los que no lo conocen, pues puede ser que haya provocado alguna admiración legítima de un tipo que se expresa bien, que cautiva, de acuerdo con que Gustavo Alfaro era un tipo también cautivante, dialécticamente hablando, lo que ocurre es que, después sí son muy distintos en cuanto a sus modelos de juegos, a sus estilos, a mí me parece que Gustavo Alfaro era un tipo que tenía excelentes trabajos defensivos, en todas las áreas, de repliegue, de agrupación media, de presión alta, después cuando le tocaba jugar, era tema libre, y ahí sí que siempre reñía de su forma de jugar, ojo, fase de ofensivo de elaboración, fase defensiva era muy, muy sólido, muy solvente, y siempre lo fue, y después yo siempre digo que, hay que, hay que no sólo escuchar al que habla, sino hay que ver su obra, hay que taparse un poco los oídos y ver, y a veces hay que taparse los ojos y escuchar, entonces yo digo que en este caso, Holand no sólo es el tipo que se sentó a hablar, creo que lo precede su fama construida, para bien y para mal, porque sus equipos han jugado como él dice, entonces cuando hay un entrenador que ha sido capaz de hacer jugar a sus equipos como dice, me parece que hay que atenderlo, y hay que abrirle una carta de crédito, porque seguimos hablando de que en casi un año a Torres se le damos todo el crédito del mundo, y que hay que esperarlo, que espera que tiene ocho jugadores nuevos, y que ya aparecerá ese mesías que ingrese en el once y será la tecla que me dé fútbol, bueno, creo que acá hay que abrir una carta de crédito, sin dejar de apretar la tuerca del día a día, porque una cosa es que la perfección de su obra pueda verse en la segunda parte, sin pretender decir que la perfección le garantizará títulos a nadie, porque en el fútbol resulta que dos equipos pueden jugar bien en el mismo día, y solamente uno va a ganar, resulta que en un campeonato de 16, de 20, más del 40, más del 50% va a jugar bien y no le va a alcanzar, y resulta que en el fútbol solo va a ganar uno, pero sí, nosotros vamos a estar aquí para ser jueces severos, ingratos, de determinar que todo lo que ha dicho se cumpla, y realmente creo que hay plazos, y hay que saber entender cada plazo, hay un plazo para ver el perfeccionamiento de la obra, como hay un plazo para ver la insinuación de la obra, entonces yo que espero de primeros partidos, la insinuación, y cómo se pueden dar esos primeros cambios, que son los más fáciles, bueno, ayer dijo una clave, dijo, hay que dar pasos seguros, no podemos ir tan frontal, si no tenemos claridad y certeza de que puede terminar bien, y me parece que ese ha sido, es un gran diagnóstico rápido, exprés, porque ha sido uno de los grandes problemas que yo detecto de Barcelona, Barcelona va, Barcelona quiere llegar más rápido, pero no quiere llegar mejor, en su afán de ser, incluso con López, de ser más vertical, más intenso, va hasta cuando no debe, a veces Barcelona verticaliza, y termina una jugada donde no encuentra la ventaja para su 9, cuando corresponde una vuelta más, hasta que aparezca ese espacio, entonces eso creo que, ya lo captó, Holland, ya lo vio, y dijo, demos paso seguros, para qué vamos a ir a una zona donde no estamos con ventaja, vamos viajando juntos para llegar con una ventaja, qué quiere decir eso, para traducirlo, eso quiere decir que probablemente vamos a ver un Barcelona que sume más pases, para tratar de organizarse mejor desde la posesión, no quiere decir esto que es un fundamentalista de la posesión, porque también lo he visto, su defensa y justicia era un equipo más largo, más directo, y que peleaba según las pelotas, y a mí me ha agrado un entrenador que sabe hacer de todo, por eso yo siempre, cómplicemente hasta aplaudí un poco el tema Bustos, excepto cuando hacía el enroque, después me gustaba Bustos, porque a mí Bustos me demostró que sabía de todas, después él preferentemente elegía un camino, que ese era el que nos separaba, desde la filosofía, pero sí que demostró que de todas sabía hacer, sabía hacer juego posicional, sabía hacer repliegue, sabía hacer presión, y Jolán creo que va a ser un poco eso ahora, también es cierto que lo que ayer remarca, porque puede sonar que ya se lavo las manos de esta etapa, nos dijo, a ver, queremos ir enamorando partido a partido, pero sigue en la segunda etapa, va a verse después de una pretemporada, todo lo que yo quiero, no quiere decir que no se va a hablar nada en estos primeros partidos, creo que también lo dejó claro. Para que venga Martín también, yo te, antes lo que está diciendo Arturo, de lo que él, me imagino, tiene en mente, y para que vengas tú Martín, a ver, ¿cuántos partidos oficiales le queda? 8, 5 de la primera etapa, 7, perdón, 7, 7, 7, 7 porque tiene que pagar los dos, 7 partidos, más 3 de la Libertadores, son 10 partidos, ayer dijo otra cosa clave para mí, para mí, que en esos 30 días de Copa América, él va a ser una pretemporada, una mini pretemporada, entonces él tiene 10 partidos, más esa mini pretemporada, que dentro de esa mini pretemporada, va a tener ahí un par de partidos amistosos, donde va a poder identificar, o resolver, o plasmar, todo lo que habló en la rueda de prensa, ahora, me parece que ya, entrando a la segunda etapa, que él también se puso, ese objetivo, porque sabe que vende un grande, y un grande no se espera, ese es el precio que tiene que pagarlo, juegas a contrarreloj, porque es difícil plasmar tu idea, tan rápido, pero al mismo tiempo, de tipo grande, tienes que ganar, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos, del fútbol ecuatoriano y sudamericano, hasta luego.